Un año más los integrantes de la Casa Regional Andaluza han desafiado al frío para llenar de ilusión a grandes y pequeños con su Belén viviente frente al ayuntamiento. No faltó de nada, estaba el Rey Herodes, los pastores en sus quehaceres cotidianos y por supuesto la Virgen María y San José. Más de 120 personas que además de los cuatro ensayos generales a lo largo del año, desde primera hora de la mañana prepararon toda la representación. Entre los que montamos y los figurantes y todo, pues casi toda la casa, unas ciento y pico personas, cien, ciento veinte, ciento treinta personas. Cienciento treinta personas y movilizar y coordinar a todo el mundo será complicado, ¿no? Ah, cada uno sabe ya, sabe su cometido, sabe ya hacer sus cositas. ¿Qué tal, estamos pasando mucho frío o no? Mucho, más que el año pasado, más que años anteriores, sí, todavía más. ¿Y cuál es tu truquillo para pasar un poco de frío? ¿Qué llevamos debajo del disfraz? Pues cinco camisetas, dos pantalones, leotardos, de todo. ¿Más que el año pasado? Más, el año pasado no ha sido tanto frío. Todo el nacimiento estuvo amenizado por los villancicos de un coro rociero que junto a las hogueras de los pastores trataron de proporcionar calor a actores y público. Y no era fácil, pues durante el Belén viviente, Fuenlabrada rondaba los cero grados de temperatura. Doble mérito para los integrantes de este tradicional reparto y sin el que la Navidad no sería lo mismo en la ciudad. Pero no ha sido la única representación religiosa, ya que al día siguiente los socios de la agrupación cultural Miraflor dieron vida al nacimiento de Jesús en su propia sede. Cuenta muy poquito, María, nuestro hermano.